de repente me asusté con la mezcla de música que acabas de poner todo eso es un preámbulo melodioso, cine, reggaetón Alexandra Núñez de Según Alexandra con lo último en cine, en estrenos de cine, también en televisión tus series favoritas, pues Alexandra te dice que ver, que hay que ver saludos nuevamente, buen provecho a todos que están comiendo a esta hora de la tarde les traigo algunos estrenos interesantes, un documental algo que ver en Netflix, para que vayan al cine también pero vamos a comenzar con esta película que si ya está en el cine y es que estrenó la pasada semana, el pasado jueves en todas las salas de cine sin embargo, si quieres quedarte en tu casa, de lo más cómodo, chévere a partir de mañana, Netflix estrena una película titulada The Gray Man es una película de acción, suspenso, este tipo de película de acción protagonizada por Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas esto es película, esto es una película tienen la alternativa de verla en el cine porque como mencioné estrenó la pasada semana, pero Netflix la va a estar estrenando a partir de mañana viernes es una película bien interesante, bien divertida, mucha, mucha acción y es dirigida por los hermanos rusos, los que conocen a estos hermanos conocerán que ellos dirigieron las películas de los Avengers ya sabes más o menos por la línea que va, nada de superhéroes, todo es pura acción y sigue a estos personajes, en particular el personaje de Ryan Gosling quien es un, él es como una parte especial de la CIA en donde le dan unas misiones de las que él no sabe mucho sin embargo, en una ocasión, él descubre que está pasando unas cosas extrañas, alarmantes dentro de la CIA, él no se supone que conozca estos secretos de esa administración contratan a Chris Evans para que acabe con él porque nadie puede saber estos secretos básicamente un juego del gato y el ratón Chris Evans detrás de Ryan Gosling tratando de terminar con su vida lo vamos a ver a través de distintos países de Europa esto es una de las películas más costosas de Netflix ellos están apostando a todo costó 200 millones de dólares hacer esta película y les puedo decir que todo se fue en talento y explosión explotando carros y guau todo se fue en talento y explosión honestamente la historia, a mitad de la historia le voy a ser sincera a mitad de la historia sucede algo que yo dije ¿sabes qué? esta película si hacen esto y esto se acaba, se acaba aquí no tienen que hacer más nada ¿y pasó lo que dijiste? no, siguió la película porque ellos no me escucharon a través de la pantalla y pues siguió la película me ignoraron como los deportes yo como que pero haz esto haz esto otro y ya no, no pero eso es lo que uno quiere de este tipo de películas eso es lo que uno quiere te mantiene al borde del asiento es bien divertida es una película seria esperen muchas explosiones como le mencioné la historia lamentablemente no es nada complejo pero todo por ver a estos tres personajes particularmente hermosos en pantalla es como que guau yo estoy aquí para esto tengo una pregunta el hecho de que no, ellos no usan botox espero que les haga falta todavía no todavía no el hecho de que haya estado solamente bueno, que haya estrenado la semana pasada en el cine y ya esté en la plataforma Netflix ¿qué te dice de un filme? ellos están Netflix en particular que ha dado mucho de que hablar esta semana sí que está perdiendo un montón perdieron un millón sin embargo ellos pronosticaron una pérdida en el segundo quarter de dos millones ellos están apostando mucho a películas como esta a recibir más suscriptores pero a pesar de que los titulares dicen perdieron 970 millones en suscriptores realmente mi gente esto es algo bueno porque ellos habían pronosticado muy por encima de esta cantidad ellos están muy bien vienen con muchos cambios y si va a afectar la taquilla en cine pero ellos ya esperaban esto porque como te dije ellos lo que están es apostando a su plataforma la razón por la que estrenan muchas veces en cine es porque quieren llevar la película a más allá tal vez algunos premios quieren darle más exposición quieren hacerlo más teátrico pero más allá de eso Netflix sabe lo que hacen ok no tiene nada que ver con la calidad de la película no para nada para nada perfecto ok ¿qué más tenemos Ale? mira por otra parte a través de Amazon Prime Video hay una película que estrena mañana se titula Anything's Possible es una película de romance es tu típica película de romance de teenagers esta tiene un twist si es tu típica clásica película de romance de niños de high school sin embargo la protagonista de esta película es trans ella es trans y entonces hay un un estudiante de la escuela que se enamora de ella un estudiante que es totalmente heterosexual heterosexual y ella y con todo el mundo conoce que ella es trans ¿qué pasa? él se enamora de ella a pesar de todo lo que él sabe que va a enfrentar en la escuela en la comunidad socialmente y además de eso pues presenta los problemas regulares que enfrenta cualquier tipo de adolescente ¿qué es lo que hace esta película especial? pues básicamente normaliza este tipo de amor que ahora lo vamos a estar viendo cada vez más y más y más abiertamente típica clásica películas románticas pero con ese twist que me encanta porque le da mucho más exposición a temas sociales que debemos continuar viendo anything's possible en Amazon Prime mi gente que Netflix no es lo único que hay mucha gente paga Amazon y se olvida que tienen series y películas buenísimas a mí me pasó una vez pero ya estoy catch up con Amazon yo lo pago y nunca he visto una serie nunca he visto nada en Amazon vienen un montón de cosas buenísimas así que aprovechalo 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 en salas de cine únicamente una película de horror y suspenso que se titula Nobe esta película es dirigida por Jordan Peele quienes conocen el trabajo de este actor ahora convertido en director y guionista él es mejor conocido como un comediante de sketch comedy hace como que parodias y este hacía parodias y este tipo de cosas a través de Comedy Central pero después de Get Out una película que hizo en el 2018 si no me equivoco en el que ganó el Oscar para mejor guion original él se ha dedicado a dirigir escribir y producir películas de horror que han acabado con los cines y taquillas en todos lados incluyendo él escribió Us Get Out también produjo Candyman y muchísimas otras películas y recientemente The Black Phone esta película no tuvo no se mostró a la prensa lamentablemente pero ya en Estados Unidos han lanzado la reseña y han dicho que es la mejor película del año esta película esta película no solamente de horror sino película en general en serio bien interesante básicamente lo que el trailer nos dice es que este par de hermanos ellos son dueños de una finca de caballos y ellos prestan estos caballos sus servicios a películas de Hollywood como películas que necesiten caballos y entonces de repente ellos ven un plato volador o un ovni algo que no pueden identificar empiezan a suceder un montón de cosas raras ahora entonces ellos están enfrentados a o enfrentar esta cosa que está sucediendo o decir nope me voy y de ahí el nombre nope me voy es precisamente por eso el título de la película es como que ¿qué hago? pero una película de horror una película de horror y si conocen a este director él también toca muchos temas sociales discrimen racismo todo este tipo así que bien interesante esta por lo menos es mi película de este fin de semana estoy bien motivada para verla increíble yo ahí no sé yo no veo muchas películas de horror me da miedo no pero no sé me voy a quedar con la fresita con la te eres fresita como yo te eres fresita como yo no venga no venga no claro yo tengo mis moods me gustan tengo mis moods me gusta de todo en verdad aparte de que tengo que ver de todo tú tienes tienes que hacerlo pero a veces me gusta como que ay hoy tengo ganas de ver una película bien basurita como que bien que se yo como que una basura buena y ese nivel de basurita es por debajo de fresita por debajo sí porque estoy hablando como que películas de Adam Sandler como que Happy Gilmore The Waterboy es como que esas películas que para mí son clásicas pero para mucha gente es como que basura pues para mí es basura clásica exacto esas películas tú lo que tienes que hacer con esas basuritas tuyas tú no las dices a mí a la Isa nosotros vamos a estar bien nosotros las elevamos claro que sí me encanta las elevamos a a peliculones te queda algo más Ale por ahí mira tenemos un lanzamiento más a través de HBO Max y se trata de un documental que se titula The Last Movie Star esto es dirigido por Ethan Hawke que él es mayormente conocido como actor esta es su primera producción como director es un documental interesante porque sigue la vida de Paul Newman y Joanne Woodward que ellos eran dos actores clásicos de Hollywood de la época dorada que estuvieron casados por 50 años lo que hace este documental interesante es que esta pareja de esto de Hollywood de antaño ellos habían hecho unas transcripciones unos tapes unas cassettes de unas entrevistas porque ellos querían escribir un libro lamentablemente ellos como que se quitaron y echaron todo a la basura quemaron los tapes pero quedó una transcripción escrita solo que Ethan Hawke está haciendo es que él reúne a actores como George Clooney y otros actores más para que ellos lean esas transcripciones como si fuera un guion pero en las palabras de Paul Newman y Joanne Woodward es bien interesante es bien interesante como él le pudo dar el giro y con material que casi no pudo conseguir él hizo algo hizo una obra así que si te estás interesado en un Hollywood de antaño Hollywood clásico blanco y negro pues este es el documental que podrás ver este fin de semana a través de HBO Max ahí está HBO Max a mí existe Jova además de Amazon HBO Max una vez me dijeron escuché algo interesante esta semana y es que me describieron a Netflix como un buffet y a HBO Max como un steakhouse en Netflix tiene un poquito de todo puedes picar aquí picar allá pero HBO con sus películas y sus producciones es como un steakhouse donde tú vas para un buen steak y así tú lo ves y así tú lo ves yo lo veo así sí, sí, es más fino no fino la palabra pero más exclusivo sí más exclusivo exacto mejor corte de carne ya está ya está ok ok, ya vamos mira, ¿sabes qué? parece que tenemos hambre exactamente y vamos a terminarlo así amigos, gracias por su sintonía aquí en el Lunchman mañana su cita con nosotros a las 1 de la tarde por aquí por la mega no se retiren seguimos ¿qué tipo de comida te gusta más? a mí la pasta ah no, chacho lo mío lo mío es lo criollo tú sabes arroz con habichuelas una chuletita frita tostone